Del 26 al 30 de abril se realizarán acciones contra el paludismo en Cancún. Serán 64 personas pertenecientes al Departamento de Vectores, quienes en el marco del Día Mundial del Paludismo el 25 de abril realizarán actividades consistentes en la fumigación, termonebulización y promoción a la salud, señaló Melchor Ojeda Chi, jefe del distrito número 2. Señaló que los manglares, cenotes y otros cuerpos de agua serán fumigados y también se realizará termonebulización en zonas ya determinadas. La próxima semana se celebra el Día Mundial contra el Paludismo. Sí, sabemos que el paludismo es un parásito que lo transmite un género, el mosco se llama anófeles. Ese tipo de mosco crece y vive en los manglares. En esas acciones de paludismo se hacen unas acciones de fumigación en los manglares. Eso quiere decir que tratamos al agua con larvicidas para que eliminemos la larva del anófeles que vive en el mangrar, en los cenotes o en las aguadas. Dijo que aunque desde hace cuatro años no se presenta un solo caso de paludismo en Benito Juárez, se realizarán acciones de promoción a la salud en 17 obras de construcción para verificar que trabajadores que llegan de otras entidades no cuenten con esta enfermedad que se manifiesta a través de fiebres, calofríos o dolor de hueso, pero de detectarlos serían canalizados a las unidades de salud. Hay otras brigadas que se llaman promoción a la salud que van en las obras a identificar toda aquel persona que venga de otro estado si no tienen fiebre, calofríos o dolor de hueso que son síntomas del paludismo. En el curso del 26 al 30 la brigada de larvicidas que es en los manglares, va a trabajar todo el manglar que es desde la plaza de toros hasta corales y las obras van a empezar todo lo que es la avenida Guayacán. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.